¿En qué consiste hoy este inicio del almuerzo en esta escuela por parte del Instituto Colaki y César? Bueno, en el día de hoy estamos iniciando la jornada de alimentación a los centros de jornada extendida. Estamos impactando 29 centros de jornada extendida que tenemos y la gran mayoría de ellos ya hoy entran a recibir sus alimentos. Los que no entran hoy es por asuntos de preparación de los suplidores, pero que esperamos que ya en el día de mañana la totalidad entre a recibir sus raciones alimenticias en cada uno de los centros de jornada extendida. ¿Esos centros están ubicados en qué lugares más o menos? Están dispersos en todo el municipio de Los Alcarrizos y los distritos municipales de Pantoja, Palmarejo y Villalinda. Entonces, ¿tienen un horario específico para suministrar estos alimentos a los estudiantes? El almuerzo siempre en la escuela va a ser de 12 a 12 y media. Por ahí estará brindándose el almuerzo. ¿Usted considera que podría ser exitoso este año? Bueno, me parece que este año, con el favor de Dios y la disposición de nuestras autoridades, el presidente Luis Abinader y el doctor Roberto Fulcar, me parece que será un año de trascendencia y de una importancia tremenda. Hay un éxito garantizado porque la disposición y la organización están a la orden del día para que todo lo que sea planificado salga como está establecido. Ustedes han visto que aquí, en la mañana de hoy, cada uno de nuestros estudiantes ha recibido su ración alimenticia y el personal también que forma parte del cuerpo docente. Hoy es el primer día que se... Hoy es el primer día que iniciamos hoy, lunes 11, y ya a partir de los días siguientes, todos los centros educativos van a recibir los estudiantes sus raciones alimenticias correspondientes. ¿Cuál es el nombre suyo? Santo Martínez Sánchez, director del Distrito 1501. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Julio César de los Santos, Viola, viceminito de descentralización y participación del Ministerio de Educación. ¿Cómo valora usted esta iniciativa del Ministerio de Educación con relación al almuerzo para los estudiantes? Detacar sobremanera el orden, la organización, la limpieza y la observación del protocolo de bioseguridad que el MINEL tuvo a bien a elaborar. En este recinto, Juan Box de los Alcarrizos, se ha llevado todo a la perfección. Los jóvenes han disfrutado de un almuerzo que se les ha servido con mucho amor, con mucho cariño, que las autoridades nuestras, desde el Presidente de la República hasta el Ministro de Educación y el Director del Inavie, han tenido la premura y el esmero de seleccionar a los mejores proveedores del Estado para que nuestros estudiantes, que son el futuro de la Nación, tengan la mejor alimentación. El menú que se les sirvió en el día de hoy es un menú elaborado por profesionales para que suplir más del 80% de la dieta diaria de nuestros estudiantes. Como ustedes pueden ver, el orden con que los estudiantes entraron, se les puso alcohol o se les lavó la mano, el orden en que se les sirvió la comida, el almuerzo, el orden en que se recibió el almuerzo, la higiene con que les fue servida y pueden ver los recipientes blancos, es una muestra realmente de que nosotros estamos cumpliendo con el protocolo de bioseguridad y con la higiene necesaria para que nuestros estudiantes tengan el mejor almuerzo. Esto viene a contribuir enormemente con la economía de los padres y de la familia, porque durante el tiempo que los estudiantes van a estar aquí en la escuela, tendrán asegurada su desayuno, su almuerzo y también su merienda. Todo eso es porque creemos que nuestros estudiantes con la mejor educación tienen un mejor aprendizaje y esa es nuestra concesión de que debe brindarse el mejor nutrición y el mejor almuerzo para los estudiantes, pero también para los profesores y las autoridades, porque hay para todos y para los consejeros también. Es preparado de una forma de que nosotros podamos sentirnos verdaderamente orgullosos y satisfechos de la labor que estamos rindiendo. Y eso es así, por todo el año 2021-2022. Esa es la verdadera historia que nosotros le estamos contando y que estamos viviendo en este momento. Así que muchas gracias. Mi nombre es Julio César de los Santos, Viceministro de Educación, Decentralización y Participación Educativa. ¡Gracias!